Bueno señores, bienvenido a un nuevo vídeo, vídeo en el cual os voy a enseñar cómo conseguir un regalito que está haciendo la gente de Koso Tsushima, ¿vale? El próximo exclusivo de Playstation 4 y próxima generación, ¿vale? Y lo están regalando simplemente por Navidad, así que atentos, ¿vale? Esto yo solamente creo que se podrá entre hoy, que es 24, y mañana que es 25, así que aprovechad si tenéis una Playstation y hacer esto porque es un tema totalmente gratis, ¿vale? Os dejaré los códigos, ¿vale? Para descargar esto abajo en la descripción por si hay alguien de Latinoamérica, si hay alguien de Japón, de Corea, de Asia, etc. ¿Vale? Todos los sitios del planeta, ¿vale? Ya os digo, en este caso voy a poner los de Europa, Rusia, Oriente Medio, África, India, etc. ¿Vale? Este código que voy a poner sirve para todos esos sitios, ¿vale? Así que de todas maneras os lo dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Aunque lo veréis aquí en pantalla, ¿vale? ¿Cómo se canjea esto? ¿Vale? Pues simplemente tenéis que bajar aquí, ¿vale? Bajamos a canjear códigos, ¿vale? Y en canjear códigos tenemos que meter un dígito de, bueno, 12 dígitos, ¿vale? Como estáis viendo ahí, ¿vale? Que sería 38, ¿vale? B, ahí, B, E, G, 6, N, 8, ¿vale? Y luego sería L, 9, 3, A, ¿vale? Este dígito, ¿vale? Aunque yo lo canjeé aquí, os sirve, ¿vale? Ya os digo, esto seguramente esté entre hoy y mañana, ¿vale? Así que ya os digo, aprovechad porque después creo que lo quitarán, ¿vale? Así que si podéis hacerlo hoy, hacedlo hoy porque es que han dicho que es por tiempo limitado. Así que le damos a continuar y como vais a ver, pues nos sale aquí el tema de Ghost of Tsushima totalmente gratis, ¿vale? Como estáis viendo, pues le damos simplemente a confirmar, ¿vale? Esto es una forma de conseguir temas de una forma muy exclusiva que no se puede de otra forma, ¿vale? Nos sale ahí la story. Y como veis, pues lo tenemos ahí el tema, ¿vale? Simplemente pues le damos, ¿vale? También me dieron hace poquito el tema ese que habéis visto nada más atrás, ¿vale? Que es de Navidad, me lo mandaron por correo, ¿vale? A muy poquita gente, es un regalo que hace de vez en cuando PlayStation. Y como podéis ver, ahí simplemente le damos a descargar, ¿vale? Lo descargamos, trarga 5 segunditos, nada, ¿vale? Y ahora le aplicamos el tema para ver cómo es, si suena, si tiene algún movimiento, etcétera, ¿vale? Vamos a ver el tema, ¿vale? Y ya os digo, simplemente tendréis el código, ¿vale? Abajo en la descripción, como veis simplemente le damos a aplicar. Ahí estamos. Espero un momentito. Y ya os digo, gente, si podéis apoyar este vídeo, ya sabéis que lo agradezco como un huevo. Así que compartidlo para que nadie se lo pierda, que es un regalito que nos ha aquí PlayStation. Así que compartid el vídeo a muerte con vuestros colegas para que nadie se pierda este tema, que es totalmente gratuito, recuerdo, ¿eh? Así que esperadme un momentito, que tarda ahí lo suyo, la PoliStation. Ahí está, ¿vale? Se supone que ya se ha aplicado. Y ahí estaría. Tiene sonidito. Tiene sonidito. Voy a salir un momentito del grupo, porque así lo escucháis mejor, ¿vale? Pero tiene sonidito, ¿eh? Escuchar, ¿eh? Tiene sonidito. Muy guapo, ¿eh? Hombre, la icono también está bastante guay, así que simplemente eso, ¿vale? No creo que cambie nada más. Se hace un poquito en movimiento. Tampoco es algo tan fuera de, ¿sabes? Una cosa tan exagerada. Simplemente un tema en movimiento. Que está sinceramente bastante guapo. Tengo muchísimas ganas de este juego. Habrá que verlo, ¿vale? Cuando salga. Yo sinceramente sí puedo traer al canal. Y nada, gente. Ya sabéis. Tendréis todo abajo en la descripción. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Descargar el tema, porque sinceramente merece más que la pena. Y más siendo gratis. Y nada, como siempre, que paséis una feliz Navidad, ¿vale? Que ya sabéis que mañana es 25. Y que, bueno, que os regalen muchas cositas. Como siempre, un saludito. Y hasta la próxima. Guapos y guapas. Adiós. Adiós. Adiós.